El cacasraqui de los medios de comunicación admite que no hubo fraude. No fue fraude, nosotros lo denunciaríamos antes que nadie. Número uno, ¿quiénes fueron los primeros en bajar los brazos y reconocer su derrota? ¿Atípical o Xochitl? Sí, claro. ¿Quién fue el primero en bajar los brazos? ¿Atípical o Santiago? Ellos están reconociendo su derrota, aunque nos duela. Hay de 100 millones de empadronados, hay 35 millones que adoran e idolatran a Andrés. Punto. Obviamente somos el canal de oposición y lo vamos a seguir siendo toda la vida. Sí, somos un canal de oposición. Obviamente vamos a estar aquí para prevenirles, en primer lugar, de las mierdas que van a hacer en el Congreso, para que lo apunten. Y número dos, para combatir a todos los que tengamos que combatir para que en México prevale su México. A ver, a ver si entendí. A la Raki, emputado, peleado con Xochitl Galvez, ¿quién fue la que bajó los brazos? ¿Atípical o Xochitl? Y luego el saco de pus, emputadísimo también con Lalo Rivera, el candidato del PAN PRI PRD en Puebla. ¿Quién fue el que bajó los brazos? A típica, Lola, Lory. Válgame, Dios, ¿cómo decía mi nana que en paz descanse? Peléense las comadres, conózcanse las verdades. Algo por el estilo, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, y ya estos personajes están absolutamente desolados, pero en esa desolación están tratando de pelear por las migajas que quedan. Estos personajes dicen, yo no fui, fue Tete, yo no reconocí esta derrota, la reconoció él, yo no alcé los brazos, yo los bajé, no, yo los bajé, los alzó. No tiene sentido nada de lo que dicen, y en esta pelea, Vicente, de las migajas, estos personajes están todavía compitiendo entre ellos para decir quién se queda después de esa derrota histórica. Porque esto es no solamente la desaparición del PRD, del perderé, le decíamos en mi época adolescente, porque cumplió 35 años ese partido político, un partido político bastante joven, si hubiera que decirlo, y muere gracias a las cuchilladas traperas que se dan entre los chuchos. Pero fíjate que Kenia López Rabadán dice, bueno, pues a mí no me importa, serán peras o manzanas, pero yo por lo pronto voy a buscar la presidencia del PAN. Kenia López responde que sí, que ella está al pendiente de lo que va a suceder en Acción Nacional, y va a buscar la presidencia de ese partido político. A ver si nos puedes poner ese video, mi querido don David. ¿Pero a usted le gustaría ser dirigente de Acción Nacional? Mira, me lo han preguntado ya en varias ocasiones, y yo diría, hay que buscar a las y los mejores. Oiga, los estatutos marcan cuánto tiempo, no es que Marco quiera o no quiera irse, es que ya está establecido los tiempos, ¿no? Lo que establece nuestros estatutos, que son, digamos, como nuestras reglas de trabajo interno, es que en un año electoral como este, se necesita, se obliga a cambiar a la dirigencia en el segundo semestre del año. Incluso se tendrá que abrir una convocatoria, por supuesto, a la militancia, que se inscriban quienes quieren representar a este partido. Ricardo, 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 voy a pronosticar a dos de tres caídas sin límite de tiempo, cabellera contra máscara, Kenia López Rabadán, Jorge Romero, no tienen vergüenza. Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PAN, ligado al cártel inmobiliario. Y bueno, mira, no es por echarle flores, pero hace unos días entrevisté a Damián Cepeda, que creo que es el más mesurado, en ocasiones, en ocasiones, porque a veces se le van las cuatro. Anda brincando como Chiva en cristalería, pero Damián Cepeda, por eso te digo, se va Marco Cortés, pero va a haber pleito en el PAN. Es más, fíjate lo que dice Damián Cepeda, nos lo adelantó aquí en.